El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 12 de mayo, conoceremos la vida de los santos Nereo y Aquileo, ambos mártires del siglo I. Estos militares estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las principales señoras de Roma. El historiador Eusebio dice que esta noble dama era sobrina del emperador domiciano y que el tal mandatario la envió al destierro porque ella se había declarado seguidora de Jesucristo con Domitila. Fueron enviados también al destierro San Nereo y San Aquileo porque proclamaban su fe en el Divino Redentor. Afirma San Jerónimo que el destierro fue tan cruel y tan largo que les sirvió de martirio. Después, otro emperador mandó que les cortaran la cabeza y así tuvieron el honor de derramar su sangre por proclamar su fe. El Papa San Damaso escribió en el año 400 la siguiente inscripción en la tumba de estos dos mártires. Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia. Prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. El bajo relieve que representa San Aquileo, al ser golpeado por el vertugo, se considera como la más antigua representación que se ha encontrado acerca del martirio de un cristiano.